Estamos en el barrio Santa Isabel, debajo del puente y del terraplén del ferrocarril Midland, sobre las vías del Sarmiento y más atrás la ruta 40, y nos vinimos hasta este lugar porque vamos a ir a observar los avances en los trabajos de construcción del nuevo peadero que se está realizando sobre las vías del terramal Merlo-Lobos, muy cerca de acá, 500 metros, frente al barrio del Bicentenario, del lado sur de las vías, y al barrio La Loma, del lado norte de las vías, o sea, cruzando las rutas. Como para que tengamos una noción de dónde estamos y de dónde vamos a ir, creo que como referencia mostrar esto nos va a facilitar ubicarnos muy cerca de este lugar. Y bueno, ya que estamos acá, también esperar por la vuelta del Midland, y porque aquí también se construya la estación para hacer el transbordo con el Sarmiento. Bueno, continuamos con el video entonces. Una muy buena noticia para el ferrocarril Sarmiento, ramal Merlo-Lobos, que es el trabajo para la construcción de un nuevo apeadero, un apeadero que todavía no tiene nombre, acá estoy sobre las vías, y acá estoy ya en la parte de obra, cercada, cerrada, ya con remoción de tierra, entre las estaciones Mariano Acosta, que es hacia donde estoy enfocando, y Marcos Paz. Bueno, una muy buena noticia, los trabajos ya comenzaron a realizarse, vemos que se hizo trabajo de suelo en ambos sectores de la vía, supongo que el apeadero va a estar de este lado, del lado que yo estoy ahora, del lado de la ruta, como lo están el del, ¿cómo se llama? La estación Ferrari, o casi todas las estaciones. El kilómetro de 34 y medio, que era lo que quería decir, está del otro lado de las vías. Pero bueno, una muy buena noticia, el otro día estuvimos filmando, más llegando a Zamudio, cómo avanzaba la renovación de vías entre Marcos Paz y Las Heras, y hoy estamos viendo en este sector, que sería entre Marcos Paz y Merlo, cómo también se están realizando obras. Entonces, me parece que lo tenemos que celebrar, es una muy buena noticia. Desde la asociación del ferrocarril Midland, el proyecto es que cuando se extienda el ferrocarril Belgrano, se haga una estación de transbordo, también en el cruce de estas vías, con el Sarmiento. Así que, si eso se llega a realizar, como las autoridades en su momento dijeron que era muy probable que se hiciera, estamos entonces en este momento en presencia de un punto bastante importante de transbordo de ambos ferrocarriles. Bueno, vías en muy buen estado, recordemos que todo esto se había renovado en 2014-2015, vías nuevas. El Sarmiento, desde Merlo hasta Marcos Paz, realiza en 20 y pico de minutos nada más el trayecto y a una velocidad considerable. Así que, bueno, quería mostrar esto, me parece que es importante. Se sigue avanzando en la recuperación y en la adecuación de ramales. Este nuevo apegadero entiendo que va a ser de suma importancia para los vecinos y para las vecinas del lugar. Estamos avanzando un poco por este sector en donde se hizo el movimiento de tierra, que yo decía al principio que supongo que aquí se va a construir la parada. Ahí a metros nomás la ruta 40. Vuelvo a mostrar nuevamente el barrio Bicentenario, partido de Marcos Paz, a muy pocos metros del partido de Merlo, del límite con el partido de Merlo. Ahí vemos el cartel de anuncio de la obra. Por lo que tenemos entendido, todavía no tiene nombre el apegadero. Posiblemente lleve el nombre del barrio, barrio Bicentenario. Estamos también, bueno, el barrio está al lado de la huerta municipal de Marcos Paz. Allá vemos a la Blanquita estacionada. Vamos a bajar, disculpen que se mueve el celular. Y ya vamos a dar por terminado este video. Me parece que es una muy buena noticia. Esperemos que pronto podamos ver las obras terminadas. Y el tren parando en este lugar. Así que bueno, espero que les haya gustado. Y nos vemos, como siempre les digo, en el próximo video.